¿Por qué correr un Grand Trail? Bueno, pues en mi caso te lo voy a decir, cuando el año pasado salió esta carrera, para mí era una cosa llamativa y decidí salir. Mi constitución no es la más idónea para correr un Grand Trail, yo no soy un corredor típico de fondo, lo que pasa que por circunstancias nos hemos adaptado a correr en la montaña, el porqué está claro, vivimos encima de ella, entonces cualquier día que salga elías a correr desde pequeño o tal, pues tenías la montaña. Este año ya no es el porqué, es el que tengo una estaca clavada por las circunstancias que se dieron en la edición del año pasado y como te decía, quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de correr un Trail en plenitud de garantías y de condiciones. El año pasado fuimos finisher con todos los inconvenientes que tuvimos, fue un poco cabezonería, este año si me pasara algo no haría lo mismo, también lo tengo que decir porque el año pasado al final por acabar y por ser finisher en mi primer Ultra Trail, pues tiré toda temporada por tierra, fueron cuatro meses de baja deportiva, aparte de los inconvenientes que me supusieron en el trabajo y no somos profesionales de esto y hay que comer, con lo cual al más mínimo contratiempo que surja, que sea grave, como fue el del año pasado, pues creo que abandonaríamos. Bueno, pues es una carrera de ultradistancia que se llama, entonces lo principal que había que entrenar, aparte de haber estado corriendo otras carreras preparatorias antes en las cuales necesitaba también un poco de velocidad y calidad, tipo otro refugio, C-Gama, o últimamente que he hecho el Clor del Telégrafo. Lo fundamental para una carrera de estas es hacer muchísimo volumen para tener fondo y coger unos ritmos que son más lentos. No es comparable una carrera, por ejemplo, como la del otro día del Clor del Telégrafo, de 17 kilómetros con esta que son 110. La otra carrera es una carrera muchísimo más explosiva y esta carrera, pues bueno, es una carrera larga, con ciertas dificultades técnicas como pueden ser el tramo de Maliciosa y el tramo de Peñalara, por los cuales, pues bueno, tengo la suerte de vivir en un entorno privilegiado, como es nuestra Sierra de Guadarrama, y he podido, pues aparte de sacar horas de entrenamiento, unos entrenamientos guiados por Víctor López, que es el entrenador, pues de reconocer prácticamente todo el recorrido de la carrera, con lo cual, bueno, creo que estamos mejor preparados que el año pasado. Pues yo he podido correr de noche este año en el Ultra Trail del Sfond, la prueba que hice coincidiendo con el puente del Día del Padre, porque el año pasado aquí no conseguí correr, o sea, la parte de GTP que hice de noche fue completamente andando y son sensaciones diferentes porque vas alumbrado únicamente por un foco, lo que es el frontal, con lo cual el campo de visión es más reducido, y claro, a la hora de correr y la zancada y de pisar, pues también vas un poco más lento, pero es muy bonito porque ves justo lo que tienes por delante, tienes que ir con mucha tensión para evitar posibles tropiezos, lesiones y tal, y luego también, bueno, si la carrera está muy bien marcada, pues es bueno, porque si ya de por sí, cuando vamos corriendo, vamos prácticamente cegados, si encima vas de noche y con un foco más pequeñito, por mucho que quiera ampliar, hombre, hay focos que verdaderamente alumbran un montón ya, y bueno, la visibilidad es buena. Y luego entrenando también, que he estado entrenando este invierno pasado por la zona del Camino Smith, Collado Ventoso y por ahí, pues entre los pinos también da otra sensación, es completamente distinto a lo que supuso en Tarragona cuando estuve en Les Font, pero bueno, es una experiencia también nueva, positiva y de la cual, bueno, pues aprendes que no el correr es solo el ir muy deprisa y siempre con el reloj en la mano y ver, voy con tanto tiempo, voy con cuánto, en carreras de ultradistancia creo que es muchísimo mejor, tanto como si son de día como si son de noche, mantener un ritmo constante, intentar ir a un ritmo siempre aeróbico, pues en cuanto que pases aeróbico, si pasas antes del último tercio de carrera, puedes tirar la carrera por tierra, ya te digo, sea de noche y tal, y lo bueno que tiene que de noche, siempre vas un poquito más lento. La presentación para esta carrera lo que hace es que es una cinta roja y blanca y luego para los tramos que son nocturnos se les pone por los dos lados un cinta amarilla reflectante tipo lo que hay en las carreteras, con lo cual a la que como siempre hace algo de aire, eso se está moviendo y a la que le alumbre el foco tú ya vas viendo el reflectante y luego bueno pues a partir de las nueve y media de la noche todos los participantes están obligados a llevar una luz trasera roja encendida, entonces claro, pues bueno, pues al final se hace una hilera. Consejos es que estén muy cerciorados de dónde se van a meter, yo creo que el año pasado hubo una demanda de inscripciones brutal, hubo que ampliar 50 plazas y este año sin embargo nos hemos quedado en 500 y yo creo que ha sido porque verdaderamente se han dado cuenta de lo que supone el GTP, pero no el GTP sino cualquier ultra trail, todas las carreras que pasan ya de 42 kilómetros ya son carreras que hay que tenerles cierto respeto y sobre todo es eso, prepararse muy bien y hacer mucho volumen de entrenamiento, no hay que descuidar tampoco lo que son los ejercicios de fuerza, hay que hacer algo de gimnasio, hay que tener en cuenta que son muchas horas las que vamos a estar corriendo y que el tronco, lo que corre la parte abdominal y lumbar es lo que nos va a estar sujetando y también, bueno, pues cosas como entrenamientos en el céntrico porque las bajadas es lo que más funciona, entonces eso, que se conciencien bien de la prueba a la que se van a apuntar, a la prueba que van a cometer y que no se piensen que por correr una carrera de 20 kilómetros en tres horas multiplicas tantos kilómetros por tantas horas y te va a salir una ultra trail, eso es mentira, son ritmos completamente diferentes y hay que ir pues muy paulatinamente con un ritmo constante a ser posible, cada uno dentro de sus posibilidades y ni pecar de estar muy fuerte al principio que luego lo puedes pagar al final y tampoco pecar de reservón porque al final gente que quiera disputar la prueba pues puede pagar el haber sido muy, muy precavido al inicio. Aunque parezca que no, aquí tiene que entrar todo y bueno pues si quieres podemos ir empezando por la manta térmica, también estamos obligados a llevar un buff o una gorra, yo lo que hago es que llevo el buff directamente metido junto con la manta térmica que también me ocupa poco, también estamos obligados a llevar un chubasquero cortavientos, mira lo que ocupa un chubasquero cortavientos, también estamos obligados a llevar una venda elástica, un frontal y una luz de posición roja trasera en funcionamiento con dos pilas de repuesto y igual sucede para el frontal, tiene que funcionar y con una pila de repuesto, 500 kilocalorías, por ejemplo esta barrita energética tiene 200 y con otras dos estaríamos ya, estas son de 125, ya tendríamos otras 250 y luego pues un par de geles que cada gel tiene 100, el último ya nos quedaría llevar un depósito de agua con capacidad mínima para un litro, entonces bueno pues metes un bidón, estos bidones tienen medio litro cada uno y luego faltaría el siluato que viene aquí en la esta, pues esto como podéis ver es lo que es la mochila con el material obligatorio para poder tomar la salida en el gran trail de Peñalara. La carrera tiene, la podemos dividir casi si quieres en seis partes, una parte es la que va hasta Canto Cochino que es una parte con un kilómetro vertical de inicio de salida y un descenso muy técnico hasta que llegas allí a Canto Cochino, en esa parte de la carrera los cuerpos están a tope, estás con toda la adrenalina y yo creo que es fundamental regular ahí. A partir de ahí viene un tramo que para nada es técnico hasta llegar a casi a rascafría, pero bueno, se puede dividir también ese tramo en otras dos partes, uno el que va hasta Morcuera y otro el que va de Morcuera a rascafría. El tramo hasta Morcuera pues tenemos primero un ligero ascenso hasta el collado de la desilla, que no es nada técnico, hay que intentar regular porque queda muchísima carrera por delante y luego viene un tramo que yo creo que inclusive a lo mejor ahí el año pasado pecamos de ir a lo mejor algo más rápido, que es el tramo que va desde, que hace el descenso de la desilla hasta la olla de San Blas. Ese es un tramo prácticamente llano en el que te da para correr y como te decía, ese inicio de carrera a lo mejor llevas ahí tres, cuatro horas de, tres horas de carrera se pueden llevar y claro, pues estar muy fuerte y puedes pecar de correr demasiado ahí y luego lo puedes pagar. Luego en San Blas hay un avituallamiento, ese avituallamiento puede resultar importante para la hora de afrontar lo que es el ascenso a Morcuera y el posterior descenso hasta a rascafría. El ascenso a rascafría es por pista y el ascenso tampoco tiene mucha cosa técnica, con lo cual hay que hidratarse muy bien allí, alimentarse bien y coger fuerzas suficientes como para poder acometer hasta el descenso de hasta llegar a rascafría el descenso. Luego tenemos una parte que es bastante complicada porque va a apretar el sol muchísimo que va a ser la ascensión desde rascafría hasta el reventón, en la cual para nada es técnico, va por pistas y por pistas forestales y por alguna que otra senda hasta que llegas al reventón. El reventón es un punto clave de la carrera, el que llegue allí con fuerzas y pueda hacer todo el tema de cresterío hasta el descenso al Chozo Arangue, que es otra parte muy técnica de la carrera, yo creo que puede tener ganada muchísimo tiempo y muchísimas posibilidades de hacerlo bien. En ese tramo lo importante es saber regular y llegar al descenso después de Peñalara con las piernas a tope. Es un descenso muy técnico, el que tenemos que afrontar hasta el Chozo Arangue y luego del Chozo Arangue hasta aquí, hasta la granja, pues es descenso, todos lo conocemos por las diferentes carreras que se han hecho aquí y aunque parezca que no, no es técnico pero es muy duro porque se salva un cierto desnivel, con lo cual podemos pecar de que también se nos carguen muchísimos los cuadrices y en los últimos 35-40 kilómetros que nos quedan hasta meta, sobre todo en el tramo que va por todo el camino de pesquerías reales hasta la casa de la pesca, lo podamos pagar. Ese tramo también es fundamental, yo creo que se va a hacer también muy duro por eso, porque parece que es llano, te va a dar intenciones de querer correr pero igual no puedes correr porque nos hemos pasado antes de ritmo o lo que sea y luego una vez que estés en la casa de la pesca pues prácticamente es cerrar los ojos y decir, tengo que llegar a meta ya, hay un descenso de unos 700 metros de desnivel en 3 kilómetros o por ahí, que va por el GR10 hasta Fuenfría y a partir de ahí el camino Smith subirá al alto del emburreadero y un descenso bastante técnico entre comillas hasta la barranca y luego 3-4 kilómetros a meta. ¡Suscríbete al canal!